Sentimos algo parecido a la predestinación en ese niño de Virán que siente piedad por los braceros haitianos, se revela y se revela ante el abuso en ese adolescente que rechaza instintivamente toda injusticia en ese joven que llega a una universidad invadida por grupos ganteriles y los desafía sin temor alguno y se enrola después en la aventura de Cayoconfites para derrocar la dictadura de Trujillo y es sorprendido por el bogotazo y se suma a la lucha de un pueblo al que le han arrebatado su líder este nuevo libro de Fidel, aparece este libro tremendo, aparece en uno de los momentos más oscuros de este siglo XXI en medio de una crisis irreversible, de amenazas inminentes, de nuevas guerras imperiales del ascenso de las tendencias fascistas y de una agresión incontrolada y suicida contra el medio ambiente en términos éticos la política en el mundo ha tocado fondo Guerrillero del Tiempo, tanto este primer volumen como el segundo es un nuevo mensaje para Cuba y para la humanidad de uno de los pocos líderes morales y espirituales que quedan en el planeta nos habla, ya lo hemos visto, de su propia vida pero nos habla también todo el tiempo de principios, de ideas justas, de humanismo sé que entre nosotros va a ser leído con pasión y sé también que mucha gente que en todas partes enfrenta hoy a la barbarie va a buscarlo y a leerlo de la misma manera felicidades a Catiusca por haber sido una interrogadora tan eficaz, arrancaño que está ahí mi hermano por sus criaturas maravillosas, a todos los compañeros, los editores, los compañeros de la poligrafía que trabajaron para lograr esta bellísima edición y a usted comandante, permítame más que felicitarlo, agradecerle por seguir nutriéndonos contextos tan extraordinarios muchas gracias ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hay más datos que yo tengo que explicar por ejemplo en el año 30 y tanto me recuerdo que estaba en sexto grado en sexto grado cuando apareció la profesora que tú mencionas, la profesora Daniela que yo no pude hablar con ella porque estaba retirada pero estaba en un hospital ya, no pude averiguarla, no pude hablar con ella era una mujer negra de Santiago, profesora, buena profesora que estaba con el libro así que era el de ingreso al bechidrato pero así era el libro, era como tres estrellas y letras chiquitas y ella explicando a todos lados, estábamos los dos, elito y yo yo estaba hablando, ella explicando, yo estaba atento allí se vio en una casa cuando de la casa de la maestra fuimos para el colegio interno producto de una bronca la liberación era una bronca entonces llegamos interno para el sello nos sacan por la otra bronca, está contada ahí, nos va a contar de ahí me manda el comerciante dice otra historia pero tiene su cosa cómica también está contada entonces pero ya de verano yo no se que yo allí de sello yo tenía que estar en Virán, era verano pero estaba allí dando clases, la analita tenía que estudiar para ingresar y yo estaba yendo y a modo y entonces prestaba atención a todos y la maestra se entusiasm y yo iba recuperando tiempo porque me hicieron perder dos años en el atraco aquel nos mandaron a la escuela a mi en dos años nos mandaron al cine ni una vez increíble y ella pudo dinero bueno, está contado eso alguna parte por alguna otra no está y entonces esa que yo conocí ella tenía un plan para que yo estudiara y cuando estudiara la edad aprobara primer el ingreso y el primer año yo había terminado como dos años antes casi porque en ese interín elevaron a cinco el bachillerato que eran cuatro lo ponen cinco y me duraron cinco años entonces que de luego ya estaba en Belén pero fueron cinco años ese era el caso y bueno ya yo era abogado y estaba pasando un trabajo porque era tremendo y sin embargo perdón no había dinero ni para pagar el alquiler y aquella fase porque los precios que no me daban nada la gente la pelusa eso sí fue un movimiento demás querían desalojarlo pero ese eran miles de ellos pero en métodos legales y en métodos de agitación con la masa no había quien sacara a esa gente tenía que ver el gobierno de Batista a acabar con todo el leñito para poderlo sacar ya no había quien lo defendiera ni periódico ni estación de radio no había nada en este momento que se presente esa situación y entonces pero yo era abogado estábamos en el bufete ese y se presentó este problema pero como si tú hablas que eran 100 mil dólares entonces era más que un millón de dólares dólares tú dices 100 mil pesos no se entiende era el equivalente a dólares en aquella época un autónomo valía dos mil dólares una nueva vez no el dinero hoy en oro es entre 40 y 50 veces vale el oro más caro pero no todo es más caro que el comodoro pero debe ser hay que calcularlo bien debe estar 10 y 12 veces más caro pero el poder adquisitivo de un dólar entonces más que 10 dólares en este momento 100 mil era un millón y un millón lo que le diera la gana y ese dinero todo el mundo nadie se habría pegado negado porque nadie entraba en posición del dinero y todo el mundo había entrado en posición del dinero esos proyectos eran muy fácil y se resolvían y yo tuve es que a mi me da la pena 30 años yo fui reluciendo ahí el macho pero lo normal yo abogado decía por eso es mucho más pero yo ni pensé ni se me ocurrió pensarme me repugnó aparecer el abogado buscarme un dinero me parecía sucio lo que pasó y preferí todos los trabajos a buscar dinero y por eso usted decía ahí está la historia y hay más cosas no 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 sé bien tiene la palabra gracias ante todo tengo que decir que bueno me siento muy honrado de estar aquí junto a ustedes junto a usted comandante Catius Cabel el comandante nos decía antes de entrar aquí y sentarnos en esta palestra que hoy vamos a presentar un libro que ustedes no habían leído bueno Abel ha hecho una síntesis inteligente del primer tomo y ha dicho algunas cosas aunque yo me leí los dos tuve el privilegio de leerme los dos ni estas cosas maravillosas que ha dicho ya expresado Abel con esa síntesis ni lo que yo voy a decir están ni remotamente a la altura de lo que ustedes van a leer porque realmente este es un libro que todos esperábamos un dos tomos yo espero que vengan más digo que es un libro que todos estábamos esperando y que es un libro que es como una película virtual esas películas virtuales que hay ahora que uno entra al cine y parece que está dentro de la acción porque tiene un valor testimonial tan profundo que el documento se vuelve vivo se vuelve algo vivo y es como estar dentro de una de una acción de una película virtual y lo que más me admira del primer tomo y que es consecuente con la dilación que hay en el segundo tomo eso que decía Abel de de los valores éticos morales y de la interesa de ese niño adolescente que luego tiene que enfrentar en esto que yo voy a leer aquí que es el segundo tomo un mundo de hienas de anguilas de proyectos de hombres sin escrúpulos y donde se mantienen esos valores morales y se mantienen esos valores éticos muy sedimentados así que con el permiso de ustedes voy a dar lectura a a la síntesis que yo he hecho de este segundo tomo guerrillero del tiempo y el primero es fascinante el segundo no es tanto o más porque ya ese joven en medio de ese mundo difícil y convulso de mafia y de competencias y de virulencia como dice Cartuzca Blanco en la introducción a Fidel Castro de Rillero del tiempo cuando ella se acercó a él ni su estatura física ni su apariencia era lo que más le impresionaba prefiero el viejo reloj los viejos de pejuelos las viejas gotas y en política todo lo nuevo ese es el nuevo Fidel hablaba en susurro tanto que daba la impresión de que todo era confidencial y lo era que a Dios que ha tenido el privilegio de compartir parte de esas confidencias que cualquier escritor cualquier periodista hubiera querido poseer aunque fuera por unas horas será verdad se pregunta la escritora que más de una semana después del triunfo de enero él dormía con las botas puestas nadie puede cuestionar lo invelosible de tantas historias contadas tantas aventuras tantas disquisiciones filosóficas y tantas y tantas escenas de intimidad en la vida del héroe este ha sido el desvelo de la escritora quien nos ha entregado haciendo volúmenes con entrevistas que revelan al guerrillero en su más luminosa imagen en su estatura de hombre sencillo familiar amable en la voz y dueño de un poder coloquial que cambió el estilo del discurso político latinoamericano su pensamiento como expresa la autora con certeza es integrador en una simbiosis de experiencias vividas sueños y reflexiones del futuro que se conjugan armónicamente cuesta mucho creer que el hombre que en poco más de medio siglo vio realizadas tantas quimeras tenga aún en su carcaz personal un arsenal de ideas tan caudaloso y rico que él no descansa su cabeza no cesa en organizar mundos en hacer crecer en la imaginación de los otros historias vividas sueños compartidos juicios certeros que revelan un pensamiento joven sin ningún carácter inmarcesible un cuestionario muy completo y abarcador propicia el acercamiento más profundo y sensible al jefe de la revolución dos tomos que contienen los temas más disímiles de la vida de Fidel de los avatares de la revolución cubana de la América nuestra la proclamada por Martí de héroes del pasado y del futuro de la isma sostenidos sobre nobles causas de justicia y creación un cuestionario inteligente y sondeador que cataliza las experiencias más controvertidas los acontecimientos más extraordinarios que haya podido experimentar un líder político y que al final revelan la sensibilidad cincelada por los golpes de la vida y que golpes gala de una memoria prodigiosa con detalles insólitos que van desde la edad de dos años cuando uno tenía idea de la muerte y había presenciado el triste velorio de un tío hasta los hechos más recientes contados con precisión y vuelo imaginativo fuerza de carácter espíritu alerta comprensión hacia aquellos familiares que imbuidos de ideas contrarias no pensaban como él todo eso nos lo muestra la cartioca en un prontuario que revela además el íntimo y profundo diálogo entre la escritora y Fidel ella supo incitarlo a contar él se sintió motivado por la inteligencia y perspicacia de ella cuando faltaba un dato ella lo proporcionaba cuando un motivo no era suficiente para estimularlo ella utilizaba el recurso psicológico y la habilidad periodística para que él reaccionara al momento una lucidez deslumbrante y una proyección dirigida a la colectividad a los cambios sociales y al futuro una pupila que vea al ser humano en su devenir sin menoscabo del pasado y sus leyes esa manera de enfocar a la sociedad desde un humanismo profundo singulariza su filosofía y los postulados martianos desde los cuales percibió el mundo el tomo 2 de esta obra tan abarcadora cubre un diapasón muy amplio que va desde el golpe de estado de Batista hasta la ofensiva la contraofensiva y el triunfo revolucionario cada uno de estos capítulos va revelando el desarrollo creciente de una mentalidad que en medio del fragor de los hechos políticos y las contradicciones va incubando el más sólido pensamiento revolucionario el que daría al traste con la dictadura y el capitalismo dependiente que diría Cuba la universidad y la fragua de ideas revolucionarias que chocaron frente al dogmatismo o la improvisación la génesis del partido ortodoxo la decadencia del partido auténtico de Grau en fin las turbulencias características de un mundo al revés donde mostraban su oreja peluda el oportunismo y la corrupción republicana a todas esas situaciones apela Cartiusca para provocar la memoria de Fidel y hacerlo juzgar la historia de Cuba antes del triunfo revolucionario que él propició particularmente dramáticas son las declaraciones de Fidel un joven entonces de poco más de 20 años cuando tiene lugar la muerte de Eduardo Chivas precedida por un cúmulo de calumnia a su persona que contribuía a debilitar al partido ortodoxo único frente entonces que clamaba por la honradez y la virtud de Martiana el gesto heroico de Chivas además sacrificándose voluntariamente en la cruz es un inmenso honor entre espinas de infamia e insultos fariseos expresó Fidel después de la muerte del candidato a presidente por la ortodoxia y procedió citando a Martí si hay muchos hombres sin decoros hay otros que llevan en sí el decoro de muchos hombres hacía mucho rato ya que Fidel él soñaba con la consecución de los grandes destinos y los ideales de una Cuba soberana hacía mucho rato ya que esbozaba de sus cuarteles de reflexión una estrategia para la toma del poder que no podría contar en lo absoluto con los restos que como hilos deshilachados quedaban del partido ortodoxo como eran Roberto Agramonte o José Pardo Llada la experiencia de lo divino lo ayudó siempre como expresa en el segundo tomo a una comprensión precoz de la realidad social y política del país conocía muy bien al pueblo su psicología y sus más puras aspiraciones y no tenía compromisos con el pasado y hay la diferencia con los políticos de turno en los promiscuos y convulsos años que precedieron al triunfo de la revolución con pocos recursos mediáticos sin dinero pero con la habilidad de un político de sangre se sumergió en lo más genuino de la clase trabajadora y llevó a cabo una violenta campaña contra todas las banderas de la Segunda República el gobierno de Carlos Prío I y su francachela de sobornos latrocinio y vicios políticos y más tarde la dictadura del Fulgencio Batista a la cual a partir del golpe de Estado de 1952 que vislumbró sagazmente le hizo una radiografía que dejaba sin aliento al más agudo de los analistas de la época conmovedoras las páginas en que se cuentan las horas de sobresalto que siguieron al golpe de Estado de Batista totalmente inédita y reveladora de la valentía de Fidel en momentos de caos cuando denuncia el zarpazo con un primer manifiesto público que encabezó con la frase revolución no zarpazo y lo firmaba con su nombre fue a mi juicio como una luz que alumbraba un nuevo destino para Cuba y el nacimiento de un guía indiscutible a lo largo de estas páginas de historia viva de Cuba anclada en lo más hondo de sus raíces y latiendo con el pulso de los tiempos Fidel Castro va desgranando hechos y acontecimientos vistos en una óptica cóncava y objetiva nos da una visión que invita a una reescritura de la historia a partir de puntos de vista personales que ponen en solfa esquemas tradicionales y enfoques parciales que la han distorsionado abundan también en estas páginas los choques y las consecuentes destrucciones de Fidel y los verdaderos revolucionarios que le siguieron en los primeros momentos como Abel Santa María y Jesús Montané Oropesa entre otros frente a figuras de respeto que no estaban dispuestas a tomar las armas embrión del asalto al cuartel los primeros meses de 1953 consolidaron a un grupo de revolucionarios superior a todos nosotros y marcaron el inicio de una etapa donde la generación histórica se iba fraguando Fidel Castro en el centro de los acontecimientos es la única fuerza con sus hombres que hará algo que cambie la historia definitivamente el Moncada en su propia voz resurge con nuevos destellos ante los ojos del lector aun sin las llamadas condiciones objetivas o subjetivas pero si con un ejército del pueblo y como expresa Fidel a partir del patriotismo la dignidad las tradiciones y la rebeldía de las masas y desde luego el odio a la tiranía se pudo iniciar la verdadera lucha que llevó finalmente a la victoria es aquí un Fidel Castro sin amarras y desinhibido que a partir de preguntas inteligentes y oportunas emite juicios de valor sobre momentos cruciales de su vida y sobre personajes de la política que nunca como ahora se ven sometidos al tribunal de la historia haber tenido el privilegio de una larga vida y de una memoria impecable así como el de contar con un interlocutor de la talla de Catiusca Blanco hacen de este libro un documento único por su valor testimonial no voy a redatar aquí los incidentes del asalto a Moncada lo dejo a la discreción y al suspenso de los lectores pero sin duda en uno de los capítulos más intensos nítidos y estremecedores de aquella heroica acción merece sin embargo destacar el papel no solo de Fidel y Raúl en la misma sino el de todos y cada uno de los asaltantes ya que sin duda aquella gesta fue una de las páginas más dramáticas de la epopeya revolucionaria sentíamos infinita amargura e irritación luego del duro revés confiesa Fidel pero la decisión de seguir luchando era inquebrantable el ejército mambí resurgía entonces con nuevos brigos e ideas libertarias Fidel recuerda la integridad del teniente Pedro Serría cuando le dice a los soldados batistianos las ideas no se matan como quien enarbola un principio o una bandera Zarría fue un ángel de la guarda bajado del cielo capítulo estremecedor digno de un filme que espera su realización la íntima correspondencia que el comandante en jefe entonces sencillamente el joven abogado Fidel Castro le envía a sus padres ya en la prisión es también una prueba de su interés amoral y sus convicciones filosóficas escribe siempre tengo la más completa seguridad de que sabrán comprenderme y tendrán presente que en la tranquilidad y conformidad de ustedes está siempre nuestro mejor consuelo y refiriéndose a la idea de la patria añade cuando nos traen el presente horas de amargura es porque nos reserva para el futuro sus mejores dones poder sentir la vibración del relato del juicio del Moncada con todos sus matices y calibrar el coraje de Fidel y su intransigencia que lo hacían desafiar todos los obstáculos es otro privilegio que nos da este segundo tomo del guerrillero del tiempo la justicia está enferma expresó el comandante aquel 16 de octubre de 1953 en una sala pequeñita casi sin público donde pronunció su alegato esta Marta Roja que podrá confirmar la historia me absorberá ajeno a dogmas y doctrinas abstractas el juicio parecía algo irreal quince años de privación de libertad pero la convicción de que su lucha abriría nuevos caminos lo llevó a pronunciar aquellas palabras inscritas en las páginas más gloriosas de nuestra historia a la sazón escribo en cuanto a mí sé que la cárcel será dura como no lo ha sido nunca para nadie preñada de amenazas de ruina y cobarde ensañamiento pero no le temo como no temo la furia del tirano miserable que arrancó la vida a 70 hermanos míos condenadme no importa la historia me absorberá la cárcel en Boniato en noche sin luz en una cama estrecha escribiendo con zumo de limón negándose a comer desafiando a los carceleros y luego el traslado a Isla de Pino plagado también de humillaciones víctimas de bajezas y mezquindades como aquella de las cartas de amor con destinatarios equívocos para crear un conflicto que tuvo serias consecuencias familiares cartas de amor que encierran una espiritualidad que lejos de quebrantarse se hacía más fuerte en la medida en que afrontaba todo tipo de contingencias guerrillero del tiempo tomo 2 muestra la estatura moral de un ser humano cuya dimensión como ha dicho Wilfredo Lam es imposible de medir en la última carta que escribió a su hermana Lidia en mayo de 1955 desde la cárcel confiesa valdre menos cada vez que me haya acostumbrado a necesitar más cosas para vivir cuando olvide que es posible estar privado de todo sin sentirse infeliz así he aprendido a vivir y eso me hace tanto más temible como apasionado defensor de un ideal que se ha reafirmado y fortalecido en el sacrificio podré predicar el ejemplo que es la mejor elocuencia termina la cita libros solo he necesitado dice y los libros los tengo considerados como bienes espirituales la autora de esta larga entrevista al comandante luego de esta confesión expresa bella y espartana la actitud que guió sus luchas hasta hoy nosotros desde luego podemos compartir ese sentimiento desde la prisión Fidel y sus compañeros dirigían la batalla y así creció el movimiento mensajes denuncias instrucciones emanaban desde lo más sordido de la cárcel y el apoyo a la causa se hizo mayor a pesar del confinamiento y el velo de silencio impuesto por Batista a los moncadistas finalmente el tirano se vio obligado a decretar la amnistía para normalizar el país e ir seguro a las elecciones convocadas Fidel vencedor de múltiples reveses tuvo paciencia pero no aceptó la condición impuesta de abandonar la lucha por el contrario se opuso a la amnistía y una carta pública reveladora también del carácter que iba a imprimirle a la revolución triunfante escribió no queremos no queremos amnistir al precio de la deshonra mil años de cárcel antes que la humillación principio indoblegable que ha marcado los más de 50 años de revolución frente al bloqueo norteamericano de todas las barbaridades humanas escribió también desde la cárcel lo que menos consigo es el absurdo y es precisamente el absurdo de esa política norteamericana hacia Cuba el que ha intentado demonizar a su persona y subestimar las condiciones morales de nuestro pueblo si de él jamás se amedrentó jamás tuvo siquiera un instante de vacilación o pesimismo ese templo de estoicismo y confianza lo ha impregnado a su pueblo y estoy seguro que ha sido un baluarte de moral y espiritualidad que nos ha sostenido frente a lo propio de las campañas más denigrantes y al aislamiento mayor el mundo podrá juzgarlo por actitudes que no alcance una cabal comprensión o por errores que él mismo se ha señalado pero nadie tendrá el valor de dudar sobre su inteligencia humana y su probado coraje ante todos los riesgos que le ha tocado compartir con sus contemporáneos la lucha en Cuba no ofrece garantía alguna para sus planes y al primero que envió a México fue a su hermano Raúl México era el país donde siempre se habían refugiado los revolucionarios cubanos y Castiusca recordaba que José Martí escribió México es la tierra de refugio donde todo peregrino ha hallado hermano y allí tuvo que viajar pero antes declaró a la prensa de viajes como este no se regresa o se regresa con la tiranía descabezada a los pies y el 8 de enero de 1959 entró en la Habana como lo había anunciado con la tiranía descabezada y con el pueblo de Cuba junto a él Víctor Hugo habló una vez de una tempestad bajo el cráneo nosotros confiesa el comandante en jefe cuando llegamos llegábamos a México llevábamos la revolución bajo el cráneo México recibió a los combatientes con simpatía y ellos actuaban con cautela en la ciudad azteca describe aquí Fidel las dificultades y penurias que atravesaron en la ciudad capital los lugares donde se hospedaron la mítica casa de María Antonia y otras no menos hospitalarias el encuentro con el Che de carácter afable modesto y noble dice nadie sabía entonces que iba que iba a ser después lo que hizo y convertirse en lo que es hoy un símbolo universal afianza los lazos entrañables con Montané le llama jefe de veteranos con Mel Fernández con Cándido González y Chuchu Reyes con todos los que iban de Cuba la gran astaña del Granma denominada por el Che como la aventura del siglo entrenamiento diario bajo la dirección del legendario Alberto Bayo combatiente de la República Española la inapreciable ayuda de Antonio Conde el Conde dueño de una armería y experto en municiones y armas de medidas telescópicas luego el acoso de los espías de Batista radicados en México y de la policía secreta la prisión temporal y los azares y contingencias propias de un grupo de hombres que vivían clandestinos en un país que no era el suyo admirable la conducta del expresidente Lázaro Cárdenas quien sin vacilación intercedió por los futuros expedicionarios y ayudó a neutralizar la hostilidad hacia ellos pero el Granma estaba a punto de poner pro hacia Cuba y nadie ni nada iba a detener a los combatientes en su casa de Miran cuenta que Tiusca no existía ninguna duda de que el retorno del hijo pródigo era inminente Fidel se crece como un gigante cuando haciendo un descomunal esfuerzo acude a Carlos Prío en busca de fondos para la causa revolucionaria por encima de profundas diferencias políticas y morales con el expresidente derrocado por el más artero golpe de Estado de la historia cubana cruza a nado el río Bravo para llegar a la otra orilla donde se encuentra con Prío tras vencer obstáculos personales para cumplir con la promesa de seguir adelante aquel dinero cuenta nos permitió cumplir con nuestra consigna lo que fortaleció la confianza del pueblo en la nueva generación revolucionaria Prío añade no corría ningún riesgo me estaba esperando en un motel y era feliz de reunirse con aquel jacobino que no quería trato de ninguna clase con el gobierno anterior finalmente zarpa desde Tuxpan en medio de una adversidad sin límites por un lado el desconcierto ante el desamparo en que podría quedar su hijo y lo triste de la muerte de su padre en Virán dos meses antes el granma se convierte en una bandera de lucha desde la misma madrugada del 25 de noviembre en que los futuros héroes de alegría de Pío se embarcan en él se cruzan los destinos de la clandestinidad y el peligro en un yate para 10 o 12 hombres que trasladó 82 luego de vencer múltiples obstáculos y burlar la guardia marina el granma entró en el mar la tempestad levantaba ola gigantesca pero la alegría de los depurantes fue mayor cantaron el himno nacional aun venciendo el mareo la travesía fue infernal el ruido de los motores taladraba a los oídos de los 82 hombres el jefe de la revolución convertido en mecánico se ocupaba de arreglar los desperfectos de una nave calificada por él mismo como una cáscara de nuez la ansiedad por llegar a las costas cubanas hizo que le exclamara a Fautino Pérez quisiera tener la facultad de volar tal era la ansiedad de todos en llegar aquella exclamación de alegría pese al tortuoso desembarco calificado por el Che como un verdadero naufragio me recuerda las emotivas palabras escritas en el diario de José Martí cuando llegó a playita de Cajahuabo salto dicha grande el 2 de diciembre la alegría de llegar a la isla se empañaba con la infernal aviación sobrevolando el barco pero la suerte estaba echada en el tomo 2 de este guerrillero del tiempo como en los diarios de Raúl y del Che se palpa la historia que duele en la piel y agita el corazón con emociones encontradas arsenal de anécdotas dramáticas y festivas de avatares cercanos a la mística de recuerdos personales y hechos que mostraban en las peores circunstancias la profunda conciencia de los combatientes este tomo es no solo un cuaderno de bitácora de la guerra sino un ideario de los valores más altos que acompañaron a cada uno de ellos en los días más difíciles de la guerra en las montañas y una muestra de un conjunto de injusticias exorcizadas que le dan un significado válido a la vida fragmentos conmovedores del diario de Raúl mensajes del llano signos de acción de Fran País y Celia Sánchez de Vilma Melba y Aide la presencia oportuna de Guillermo García en la sierra en fin un documento único avalado por el testimonio del jefe de la revolución una chispa que encendió una llamarada invencible extendida en el llano y en la sierra maestra la sierra cristal el escambray y toda Cuba esta saga está acompañada de un pliego de fotografías que van desde la década del 50 hasta el mismo triunfo de la revolución y la entrada victoriosa a La Habana el 8 de enero de 1959 los sueños imposibles se convertían en realidad y como dice el propio Fidel la historia abría sus puertas para siempre a una vida nueva y digna para el pueblo de Cuba todo lo demás añade dependerá de nosotros mismos la vida nos otorgó el privilegio de que el protagonista de estos hechos con su proverbial lucidez y su memoria esté entre nosotros seamos dignos de él gracias Fidel por haber dejado el tesoro de tu vida en estas páginas que son una lección para futuras generaciones y la certidumbre de que un mundo nuevo es posible es posible de que un mundo nuevo se nos acercan y que el mundo nuevo es posible que el mundo nuevo se acercan de que el mundo nuevo se acercan no se acercan Gracias por ver el video. 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 ¿Cuántos libros, por fin, se editaron? Alguien lo sabe. ¿Aquí se debe saber? Alfonso sabe. ¿Quién sabe? Alfonso, ¿cuántos se editaron allá? 100.000 en Venezuela. ¿Para Cuba? También. ¿Y el resto? Se han tirado también en Rusia, se han tirado en Francia ahora recientemente. ¿Para América Latina? ¿Para América Latina cuánto tiraron? Habría que precisar con la distribución que han estado haciendo allá. ¿Para América Latina? ¿Para América Latina? ¿Para América Latina? ¿Para América Latina? Realmente. Es muy complicado. Y la situación en América Latina es de una importancia enorme. Mañana se cumplan veinte años. Veinte años del 4 de julio, la subligación de los americanos. Se está oyendo y sabe todo, todos los días, todos los discursos. Y hay una batalla tremenda allí. Se va a dar allí en Venezuela. Que no le pueden dar a la chave. No pueden. Es absolutamente imposible. Por muchas cosas que digan ya. Porque nunca nadie hizo por el pueblo lo que ha hecho el movimiento bolivariano. Y yo no me digo por lo que se diga, sino por las reacciones de la gente. ¿Verdad que lo dicen todos? Que van a tener bastante. Pero tienen una conspiración ayudada por los yanquis. Tremendo para bloquear. Pero además la situación en América Latina. El problema de las Malvinas. Por ahí se ve el barco inglés. Pero ya no me han quedado un barquito en inglés. Pero ahora el único que tiene portaviones son los yanquis. Ya la inglesa lo más que manda un destructor. Ya. Ya ni un portavión. Que estuvieron a punto de hundirse. Y... Pero otro problema. Realmente hay un movimiento fuerte en la belga latina. Es un punto importante. En estos días en Estados Unidos ocurriendo otro acontecimiento. La selección del candidato republicano. Hay que ver lo que dicen los cables. La noticia de hoy es que la gente ni se ha interesado. El número de los que votaron, muy poco. Por este, el republicano es el menos infumable de los infumables. El menos bueno de los peores. Esa es la verdad. Porque aquí nosotros somos peores todavía. No. No. Y... No, no. No levanta. Y la verdad. ¿Qué va a pasar en Irán? ¿Qué va a pasar en el cercano oriente? ¿Qué va a pasar en Siria? Allí no va a pasar en Irán. Allí no va a pasar lo de línea. Esto es seguro. Si ustedes ven los cables, parecen cohetes. ¿Qué saben? No saben. Tremendo. Es un... El deber nuestro es luchar hasta el último minuto. Si no dicen, a lo mejor ya quedan diez años. Hay que luchar esos diez años. Por nuestro país, por lo demás y por la humanidad. Se puede... Se lo puede esperar. Pero la situación es difícil. Más difícil que nunca. Estamos hablando de época. La época esta es un paseo. Comparado con la... Esto de hace cincuenta años con la de hoy. Hoy llega una época verdaderamente difícil. Nunca la humanidad vivió algo parecido. Entonces, todavía vamos a procurar que por lo menos las masas sepan eso. Nuestro pueblo ha adelantado enormemente en sus conocimientos por donde quiera. Pero tiene que saber esto. Es necesario que sepa esto. Y puede ayudar. Puede ayudar en esta lucha. Pero... Es por eso que cualquier tiempo que se dedique a esta batalla. Tiene una importancia enorme. Esto es decir, mezclarlo con otro problema científico sin meternos con la ciencia. Esto tiene entre, digamos, el lenguaje tradicional de las ideas. Es que... Es que... Una situación no la que tiene el mundo hoy. Es que quiere profundizar más... Profundizar mucho más. Hoy existe el arma nuclear. Que no existió nunca. Y miles de armas nucleares. Se supone que son más de veinte mil. Un poder destructivo. Y en manos de locos. Algunos... No quiero citar algunos casos. Pero ustedes de locos que me tocan los botones. Ustedes se imaginan un botón de mano de un loco. O de un borracho, digamos. Eh... Sí. Hoy ya... Es casi automático. Ya casi los hombres no pueden decidir. Casi deciden las máquinas. No tenían tiempo los hombres. Por la velocidad que hoy tienen los armamentos. Y la eficacia. Es automático todo. El mismo... El mismo presidente de Estados Unidos. Su poder se va diluyendo. No le queda. Ya es... El poder... Los jefes militares. Y ni siquiera ellos. Un conjunto. Un Estado Mayor. Ni siquiera ellos pueden contener las estaciones. Y las respuestas son casi automáticas. Hay que ver que ya han alcanzado los... Y hay que tener esa velocidad. De cinco veces la velocidad del sonido. Cinco mil kilómetros por hora. Por... Por horas. La luz es la que tarda... Trescientos mil kilómetros por segundo. Que cuando antes se hablaba de eso nos quedábamos todos. ¿Y esto qué significa? Hasta que la teoría se volvió realidad. Y la realidad fue mucho peor de lo que la gente se puede imaginar en teoría. La cantidad de energía. La cantidad de energía que... Cuando la... La fórmula... Teórica se convirtieron en fórmula... Práctica ya. Técnica. La cantidad de energía que había en un pedazo como eso. Era tal que el humano puede restirla. Pero eso es un tema... Para cuando hay una realidad científica. Vale la pena imitar a un intelectual. A lo... A lo que van... A lo que son... Eh... 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 Que domina lo que los científicos no conocen. Eh... El arte de divulgar las ideas, las palabras... La cultura. Bueno, se puede hacer una separación hoy. Entre una cultura y... Y la ciencia. No puede haber esa separación. Tan indisolublemente unida. Es lo que pienso... No sé mucho. ¿Es cierto que estabas acostumbrado a ser? ¿Usted? A ver... ¿Quiere un observación? ¿Usted la palabra? ¿Pregunta? ¿Por qué compañero que quiera... Hacer algún tipo de... Observación sobre... La doctora... Ah... Graciela. Graciela. Quiero decirle, doctora, que el comandante... Se le dio dos artículos... ¿Sí? Regreso del chefe... Que decía un librito de... El libro del periodismo. Se le dio un artículo. Comandante, yo quería... Seca el micrófono. Bueno, para agradecer... La comunicación de este libro... Eh... A partir de los comentarios que hemos escuchado... Eh... A partir un poco de lo que dijo Abel... Acerca de... La relación posible con esa... Visión íntima, cercana... Eh... Que dijo Fernando Pérez Martí... En su película... Eh... No solamente... Por lo que eso... Eh... Representa... Tener en el alcance... Su... Su testimonio personal... Eh... Sino... Eh... También... Eh... Por... Eh... La necesidad... Eh... De rescatar... La memoria... Histórica... Uno de los problemas que existe... En relación con la preservación... De esa memoria... Está en la difusión de una visión histórica... Reducida a la secuencia de los grandes acontecimientos... Y si no entra... En profundidad... En los recovecos... En aquello... Que nos acerca... A las personas vivas... A ese pasado... Que fue... Eh... Nosotros en la... En la Fundación Carpentier... Estamos haciendo una serie de conferencias... Que hemos titulado... La intimidad... De la historia... A partir... De diarios... De memorias... Eh... Empezamos con Eusebio... Eh... Y el diario de... De Césped... Eh... La más reciente... Abordó algo... Totalmente desconocido... Por lo menos para mí... El libro de un oficial del ejército español... Que fue... Prisionero de los Mambises... Que convivió con ellos... Durante el 56 días... Y que relata... Las condiciones... En que vivían... Los Mambises... Es el testimonio de Otto... Eh... Pero que da unas imágenes... Impactantes... Él coincide con el momento en que la cámara... Defone a Carlos Manuel de Césped... Y describe... La llegada de la cámara... Presidida por negros desnudos... Que van cargando los archivos... Eh... De aquella... Eh... Cámara en su recta... Y después... Bueno... Los héroes del Mambesal... Eh... En algunos casos... Desarrapados... Con los pies... Descanso... Yo creo que esas cosas... Eh... Son las que tocan... No solamente la mente... La inteligencia... Sino también el corazón... La emoción... Y contribuyen a divulgarnos la historia... Yo creo que usted lo sigue haciendo... Por toda la cantidad... Eh... De cosas acumuladas... Eh... En su experiencia personal... Eh... De luchador... Eh... Y también... Eh... En el intercambio... Con las grandes figuras... Eh... Del planeta... Eh... Estoy impaciente por leerlo... Pero... Esperamos la secuencia... Bueno... Eh... Yo en estas circunstancias... No me queda más remedio... Que hacer respuesta muy breve... No puedo abordar... Realmente... Los temas en sí... Sino... Realmente... Respuesta sencilla... A... Pregunta sencilla... Porque si me enfasco... Una explicación como esa... Pues... No terminaríamos nunca... A mí me parece correcto eso... Realmente... Interesante... Eh... Y en ese sentido... Estoy dispuesto a hacer todo lo posible... Por... Transmitir lo que recuerde... Sobre todo... Lo que recuerde bien... De más está... Expresar aquí que... Esto me pone a prueba... De cuánto me acuerdo... De cada una de las cosas aquellas... Porque después nosotros trabajamos... Ella hizo las preguntas... Revisó... Yo revisé también... Así que... No sale de la primera vez así... Pero sí... Eh... Están exactamente... Están... 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 En horas... Digamos... Que... Que... Que me parece que debe ser el objetivo... Yo siempre pienso... Que hay que hacer las cosas por algo... Uno lo hace por vanidad, o por tener un prestigio, un renombre, por ninguna otra razón que no tenga un objetivo práctico, que valga la pena el esfuerzo de todos, de los intelectuales, de los revolucionarios. En parte dije algo de eso hoy. Nosotros teníamos que buscar la forma de transmitir ideas en este hemisferio en un momento decisivo. Y a mí me parece que ese trabajo es una contribución en ese sentido. Y realmente felicito a la institución por eso. Y le prometo, realmente, bueno, tomo conciencia más todavía de la importancia de redatar todo eso para transmitirlo de modo que sea útil y que nadie tenga que estar perdiendo el tiempo con las cosas que uno dice. Muchas gracias, Graciela. Gracias. 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 Gracias.